11 mujeres emprendedoras del municipio de Cocula han resultado beneficiadas a través del denominado proyecto 49 del DIF Jalisco, recurso que ha sido entregado el pasado 16 de enero en manos de la presidente del DIF municipal, la doctora Conchita Castillo. Me da muchísima alegría que hayan sido 11 beneficiarias del municipio. Las mujeres coculenses fueron acreedoras a este apoyo de 10 mil pesos, mismo que por común acuerdo decidieron en que se les hiciera entrega en especie para el fortalecimiento o en su caso emprender un negocio, apoyando de esta manera a la economía de sus familias. La entrega se realizó en el auditorio del organismo municipal, contando con la presencia del alcalde hecho y esparza y distintas autoridades municipales, así como la directora del DIF Yajaira Rodríguez y personal de la UAB y Cocula. Felicitar al equipo de DIF que siempre entiende el mensaje de preocuparse por nuestro ciudadano y pues aprovechar para ustedes, para dar ese mensaje a cada uno de ustedes, de que esto que se hace con mucho esfuerzo trasciende, hazlo como crecer y con eso siempre tendrán siempre una ayuda para ustedes y para su familia. Tras realizar la entrega protocolaria de este programa, las autoridades presentes pudieron ser partícipes de la demostración de los apoyos recibidos.